El nombre de la urna número 1 Es para el candidato José Antonio Garibaldi A continuación, el número en el correspondiente para el lugar y el lugar de tradición José Antonio Garibaldi Ha comenzado el sorteo del orden de los candidatos en el debate de esta noche El consejero presidente es quien está sacando los sobres de las tómbolas Y en primera instancia ha salido el nombre de José Antonio Garibaldi Candidato de la coalición, sigamos adelante Quien ocupará la quinta posición en este debate En los pódiums que se han numerado en el Teatro del Complejo Cultural Universitario Vamos por el segundo candidato y el número de orden que tendrá El segundo candidato que ha salido de la tómbola es Blanca Alcalá Y ella estará en el pódium número 3 Ha salido ya el nombre de Roxana Luna, candidata del PRD Y su número en el orden del debate es el 4 Gracias 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 El siguiente candidato que aparece es Abraham Quirós Por el movimiento de regeneración nacional Y ahora conoceremos su lugar en el debate que es el 1 Y ahora conoceremos su lugar en el debate que es el 1 La candidata independiente Ana Teresa Aranda Y su lugar será el 2 Porque es el último que no ha sido sorteado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a las personas que nos sintonizan Mi nombre es Abel Martínez, reportero de Grupo Tribuna Comunicación En este momento transmitiendo el sorteo para el orden de participación de los aspirantes De los candidatos al gobierno de Puebla Como ustedes pudieron ver, primero apareció el nombre del candidato José Antonio Galifayad Quien después de ser sorteado tendrá que ocupar el lugar número 5, el pódium número 5 Posteriormente apareció la candidata Blanca Alcalá La candidata del revolucionario institucional Quien ocupará el lugar número 3, el pódium número 3 Y tendrá también el sitio de participación El tercer lugar después de dos candidatos más Posteriormente salió la candidata Roxana Luna La candidata del partido El tercer lugar después de dos candidatos más